¡Hola mis amores! El día de hoy les tengo un unboxing de la marca NYX Cosmetics y es que ustedes se preguntarán por qué tienes tantos productos de NYX y la respuesta es que estuve haciendo una clase con ellos de ojos ahumados estos no los hice yo, estos me los hizo Paz Serna pero si ustedes quieren ver ese video, quédense pendientes porque viene después de este, mucho después de este pero volviendo al tema, hice una clase de ojos ahumados con ellos en Jardín Plaza así que me dieron unas cositas para abrir aquí y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! y bueno mis hermosas, lo primero que me regalaron fue este espejo totototote o sea, no les muestro como tal, como refleja el espejo porque tengo un desorden horrible pero refleja súper 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 bonito y dice NYX aquí en la parte de atrás, Professional Makeup y es así de agarrar con la manito, está súper súper bonito y me dieron también esta cosmetiquera súper bella que tiene forma de besito y dice NYX Cosmetics Co. de Colombia y por acá adentro tenemos unas cositas interesantes y es que estos productos todavía no han llegado a la tienda de Cali así que les voy a dar la primicia por aquí ustedes no saben lo que me costó no abrir estos paquetes porque es como... ¡los quiero abrir! pero bueno, estas dos cositas son para las cejas dice NYX Professional Makeup brow 3 en 1, no sé qué este es blonde para rubias y este es caramel caramel y veamos qué tal se ven por dentro y aquí adentro está el lapicito yo no lo había visto tengo todo esto sellado y dice NYX brow pencil 3 en 1 no sé por qué dice 3 en 1 esto se abre no esto se abre ok y para acá ¡oh! ¡qué chévere! ¿y eso? ¿eso tiene que abrirse? ¡oh! ¡ya entendí! ¿por qué es 3 en 1? ¡oh por Dios! ¡qué cosa tan genial! esperen, 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 esperen estaba pensando ok es un lápiz súper gigante o sea, miren mi mano y el lápiz es súper, súper, súper grandote y aquí en la parte de arriba si ustedes giran esta rosquita perdón, si ustedes abren esta cosita tiene el lápiz de las cejas y tiene bastante, bastante producto como pueden ver ahí y si ustedes destapan la siguiente tapita que es con rosca viene como un polvito como, sí o sea, es un polvito para las cejas como una sombrita viene ahí adentro y si ustedes abren el tercer compartimento que está en la parte de arriba tiene el spoolie con el gel para fijar las cejitas esto está demasiado, demasiado genial pero este color es para chicas rubias entonces, obvio no me quedaría voy a ver qué tal está este tono de acá que es caramelo esperemos que este sí me quede porque la verdad es que tengo demasiadas ganas de probarlo pero yo creo que ese de chicas rubias le sirve a Vivi mi amiguita hermosa bebé que vive conmigo y este veamos qué tono tiene es un cafecito pero sí es súper, súper caramelo o sea, es muy, muy, muy clarito les voy a mostrar ahí como raya es como súper clarito naranjocito realmente ninguno me va a quedar y estoy muy triste porque ninguno me va a quedar y yo los quería probar sí, el polvito también está súper claro y el gel de cejas también está súper claro pero bueno, continuando con las cositas que aún no llegan a Cali están estas dos cositas que se llaman Cosmic Metals y destapemos una por acá están súper, súper, súper selladas porque como les digo yo no había abierto nada de esto ustedes no saben lo difícil que es para mí guardar las cosas para los unboxing porque esto lo tengo desde hace rato y apenas hoy pude grabar y me hacía ojitos ahí en la mesa como ábreme, ábreme, ábreme y esto por acá dice NYX Cosmic Metals Lip Cream o sea que esta es una crema para labios en el color Retro Harmony y ya no dice nada más veamos qué tal pinta esta cosa huele normal, huele a cosas de labios oh, qué bonito miren el brillo que tiene eso o sea, es demasiado hermoso oh, por Dios está demasiado, demasiado lindo este es en el tono Retro Harmony y ahora sí probemos el que está en el tono Crystallized Metal pero para eso tengo que destaparlo y ahora sí veamos qué tal está este tono Crystallized Metal estos son como glosses son brillitos para labios esto no seca en mate ni nada son súper brillositos este tampoco tiene ningún olor y este tiene un tono mucho más rosadito como lo pueden ver ahí pero los dos brillan súper, súper lindo el otro es más como doradito champaña y este es mucho más rosadito está demasiado, demasiado divino como les digo esos productos todavía no están en la tienda de Cali pero muy pronto van a estar en la tienda en Jardín Plaza y ahora sí vamos con los productos que ya están en Jardín Plaza que los pueden encontrar ahí y que no son primicia y están en esta bolsita rosada de acá así que metamos la manito y veamos qué sale aquí ¡ay! yo vi uno parecido a este así que saquemos los dos de una vez y estos son los NYX Professional Makeup Duo Chromatic Illuminating Powder o sea que son polvos iluminadores Duo Chromo y abramoslos para ver qué tal se swatchean y este dice que es en el tono Twilight Tint Twilight como Twilight Twilight Tint y yo lo veo de color blanquito ¡oh por Dios! ¡qué lindo! este es el iluminador más unicornio que he visto o sea no sé qué color es es como verde y púrpura ¿ustedes qué color ven ahí? yo no sé qué color estoy viendo la cámara no le hace absolutamente nada de justicia o sea nada que ver el color que están viendo ustedes en cámara no sé si de pronto en mi dedo lo puedan ver mejor se ve demasiado 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 lindo ¡oh por Dios! me muero por probar este iluminador veamos qué color es el otro este sí lo veo mucho más moradito como rosita moradito veamos por dónde se abre esto y este es en el color Lavender Steel como ¿cómo es? Steel es acero como acero de lavanda o sea que tiene que ser también silver ¡qué lindo! ¡oh por Dios! ¡qué iluminador tan divino! no tengo ni la más remota idea qué color es esto o sea esto es no sé sí son duocromáticos porque no tengo ni la más remota idea en serio de qué color es esto o sea es como rosadito no sé si lo alcanzan a ver creo que lo puse súper mal el swatch pongámoslo donde ustedes sí lo puedan ver no sé si alcanzan a ver qué es rosadito blanco no sé no sé de qué color es la verdad está súper súper bonito es como sí o sea es fucsia ay no sé es fucsia con un color raro no tengo ni idea y veamos qué hay por acá en esta bolsita espiemos para sacar todas las cosas de un solo dotazo están estos delineadores blanquitos pero aquí veo otro que se nos está quedando y estos son todos los delineadores que vienen estos son delineadores de ojos pero en tonos pastelitos súper súper bellos se llaman Knicks Fox White Fox no Fo Fo no sé cómo se dice como falso y este de acá abramoló se abre por aquí creo que voy a terminar partiendo una uña tratando de quitarle el empaque a estas cositas desnúdate ay no miren le saqué la tapa pero a la tapa no se le quita el cosito entonces no sé cómo quitarlo oh pollos está atrapado ok voy a lidiar con eso después este es el color Honey Dew como brillo de miel algo así y pinta amarillo verdosito están súper 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 suavecitos o sea la punta es súper suavecita y pinta así y ahora vamos con el siguiente color y este color se llama Baby Powder como talco de bebé y lo veo que en la tapa es como azulito ay por dios llevo como 10 minutos intentando abrirlo no sé por qué le ponen tanto plastiquito a los cositos ya creo que ya oh por dios oh por dios otra vez saqué el delineador sin poderle sacar la tapa y en eso lo manché ahí pero bueno este es un lila súper súper pastel azulito hermoso 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 yo creo que estos colores son como para hacer ver el ojo mucho más grande pero a la vez que se vea como un pop de color pero súper suavecito como para iluminar los ojos o como para resaltar el color de los ojos veamos este acá este se llama Milk Cream como crema de menta voy a tener que sacarlo como lo saqué todos sin poderle sacar la tapa solamente el cosito para poder hacer el swatch pero ni siquiera ay ya ahora sí ya lo tengo en la mano este es mucho más verdecito que el otro Honey es como verde lima más o menos y este es verde súper súper pastelito se ven demasiado lindos esos colores y ahora veamos que sigue en esta bolsita mágica y hermosa que hay por acá ya saqué todos los tubitos pero no sé si estos tubitos son todos de los mismos y ya se acabó la bolsita por acá ok aquí hay dos labiales voy a dejar los labiales para después y estos cuatro tubitos que dicen Away We Glow como no sé afuera volamos afuera no afuera ¿qué? no sé por qué estoy tratando de traducir todo se llama Away We Glow y dice que son iluminadores líquidos veamos de qué colores están estos esperemos que estos sí sean más fáciles de abrir así estos sí son mucho más fáciles de abrir como que uno le quita la línea punteada y ya está afuera del paquete este aquí es en el tono Rose Quartz y veamos de qué color pinta Rose Quartz voy a hacer los swatches como por acá para que ustedes los puedan ver oh qué bonito yo creo que estos los voy a dejar para mi kit de maquillaje porque estoy tratando de armar un kit de maquillaje profesional para poder trabajar en clientas porque siento que este en una piel morena se vería demasiado divino es como naranjito naranjita pero tiene muchísimo brillo y por acá está otro que se llama Golden Hour 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 no sé por qué mi pronunciación en inglés es tan horrible o sea yo entiendo inglés y sé hablar inglés pero mi pronunciación es completamente ¡qué lindo! eso está hermosísimo oh por Dios es una cosa hermosa brilla super 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 bonito es bastante dorado creo que también en una piel trigueñita se vería espectacular y veamos este que le sigue que es el color de tan halo como halo ice y este se ve más champañita aquí en el tubito y la textura ¡ay sí! este es mi iluminador definitivamente este es mi color de iluminador perfecto me encanta es un color champañita super divino y la textura está super 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 agradable y veamos este último color que se llama liquid prism como prisma líquido y desnudémoslo me encanta el aplicador el aplicador es ¡ay qué lindo! me encanta les sigo diciendo el aplicador está super 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 chévere porque es como todo gordito y todo como agradable para aplicar producto y este liquid prisma se ve como rosadito y plateado a la vez y ya los últimos productos que están aquí son cositas para los labios como ya les había dicho veamos desnudemos esto y ahora sí estos se llaman epic ink lip dye color no sé qué es una tinta para labios y esta está en el color heartbreaker y se ve super genial es un fucsia refucsia al nivel dios oh en serio es una tinta 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 literal tinta o sea esto no es como los tintamates de bisu o de que gel que son como gel estos son como agua con mucho mucho pigmento o sea están super 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 pigmentados y este de acá es en el color sleigh y se ve así es un rojito sangre super super bonito oh ay no aplicado se ve café es super raro miren los tonitos de cerca cuando se secan ya se ponen completamente mate así que habrá que intentar sacar estas cositas si esto no sale o si deja una manchita les voy a poner una fotito por aquí porque tengo la seguridad de que esto mancha a nivel dios o sea que son las cositas que duran muchísimo tiempo en los labios y eso fue todo por el haul del día de hoy espero que este video les haya gustado si les gustó este video probablemente también les va a gustar y si quieren ver más videos de este reto de 31 días de octubre donde hacemos un video diario suscríbanse en mi carita redondita por acá yo los amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao